Para colombianas y colombianos, allá en el extranjero, a parrandear como en nuestra tierra Soy abogado en los pobres y en un caso particular Me lo llego a mi oficina porque me quería contratar Me contó toda su historia y entonces yo decidí Defenderlo y apoyarlo y lo voy a hacer así Si unos besitos me lo apetece También yo quiero que me lo vence Si otro sacude y siembra la duda Yo dejaría que me lo sacude Si todos chupan y me lo escupen También yo quiero que me lo chupen Si todos muerden y me lo muerden Así ya no, porque me duele Don Nelson Vamos bailando con las viejas El problema de Carmelo es que se antoja de lo que ve Pero si es dueño de algo es muy difícil que me lo dé Carmelo es todo un experto reconociendo superficies Por eso es que a mi me gusta siempre que me lo acaricien Si alguien coge lo que se le antoja También yo quiero que me lo coja Si todo lava lo que usted lave Yo también quiero que me lo lave Si el jala jala es la machera Que me lo jale aunque me duela Si todos chupan y me lo chupen También yo quiero que me lo chupen Jorge Hoyos Provisión El que manda la parada ¡Hey! Si unos besitos me lo apetece También yo quiero que me lo vence Si otro sacude y siempre a la duda Yo dejaría que me lo sacude Si todos chupan y me lo escupen También yo quiero que me lo chupen Si todos muerden y me lo muerden Así ya no, porque me duele ¡Hasta la próxima!